Santo Jesús Santo es el Cordero de Dios Digno de mi alabanza ¿Qué sería de mí si tú me estás? Santo Jesús Santo es el Cordero de Dios Digno de mi alabanza ¿Qué sería de mí si tú me estás? Digno de mi alabanza Permíteme adorarte Levantar mis manos Permíteme decirte Con mucho que te amo Permíteme cantarte Dios trae a tus pies Dios trae a tus heridas Jesús, te desare Jesús, te desare Permíteme adorarte Levantar mis manos Permíteme decirte Por mucho que te amo Por mucho que te amo Permíteme cantarte Levantar mis manos Levantar mis manos Permíteme decirte Por mucho que te amo Permíteme cantarte Mostrarme a tus pies Mostrarme a tus pies Dios trae a tus heridas Jesús, te desare Jesús, te desare Jesús, te desare Permíteme adorarte, levantar mis manos Permíteme decirte, como yo que te amo Permíteme encantarte, postrarte a tu ser Tu miseria, Jesús te irás a ver Permíteme adorarte, levantar mis manos Permíteme decirte, como yo que te amo Permíteme encantarte, postrarte a tu ser Tu miseria, Jesús te irás a ver Permíteme adorarte, levantar mis manos Permíteme decirte, como yo que te amo Permíteme encantarte, postrarte a tu ser Tu miseria, Jesús te irás a ver Permíteme adorarte, levantar mis manos Permíteme decirte, como yo que te amo Permíteme cantarte, postrarte a tu ser Que cuidar de tus heridas, Jesús te irás a ver Permíteme adorarte, levantar mis manos Permíteme decirte, como yo que te amo Permíteme adorarte, con yo que te irás a ver Permíteme adorarte, levantar mis manos Pídeme decir que yo mucho que te amo Pídeme cantarte, encontrarte a mi ser Que tú serías, Jesús de Nazaret Pídeme cantarte, encontrarte a mi ser